Bienvenidos a la escuela Francis Collins Ya sabes que tienes que tener, que debes tener a la mano tu libro de actividades de comunicación ¿Ya? Vas a tener tu librito de comunicación porque vamos a trabajar Presta atención a todo lo que yo te voy a decir porque puede ser que algunas cosas que te diga hoy vengan en tu examen ¿Ya? Disfruta, ten buena actitud y haz tu mayor esfuerzo También recuerda que debes tomar tu agua para que no te duermas ¿Ya? ¿Ya? Excelente Entonces vas a ir a la página número 94 Vamos a la página 94 del libro de actividades de comunicación El día de hoy vamos a hablar sobre el modificador indirecto y las preposiciones ¿Recuerdas que en una de las clases nosotros estuvimos hablando del modificador directo? Pues bien, ahora vamos a hablar del modificador indirecto Que también es parte de la estructura del sujeto en una oración ¿Ya? Vamos, dice, revise el esquema y completa El sujeto puede incluir modificadores indirectos Que son palabras o grupos de palabras que acompañan al núcleo del sujeto Por medio de preposiciones que son palabras que introducen un complemento Algunas preposiciones son A, ante, bajo, con, contra, cabe, ve, desde, hacia, entre, hasta, mediante, para ¿Ya? Entonces mira, los modificadores indirectos Son palabras o grupos de palabras que van a acompañar al núcleo del sujeto Por medio de una preposición Tiene que haber una preposición Tiene que haber una preposición Y la palabra siguiente hace el modificador indirecto ¿Ya? Entonces, ¿y cuáles son esas preposiciones? A, ante, bajo, con, contra, cabe, ve, desde, hacia, entre, hasta, mediante, para Son algunos ejemplos de preposiciones Y recuerda que son palabras invariables Es decir, su forma no cambia ¿Ya? Entonces mira, tiene ese sujeto, ¿verdad? Los modificadores indirectos son las palabras o grupos de palabras Que van a acompañar al núcleo del sujeto Por medio de preposiciones ¿Y cuáles son las preposiciones? Son estas Ya está, muy bien Dice, identifica las preposiciones en las siguientes oraciones y subrayalos Mira, ya te ayudé ya Vas a subrayar, ¿ya? Los celulares estarán bajo tu responsabilidad según lo acordado Llegaron al colegio con lo necesario para el experimento Caperucita visitó a su abuela durante la mañana Luis se quedará en el taller después de clases Ahí está, mira, entonces Todas las palabritas que nosotros hemos subrayado aquí Son preposiciones Bajo, según, con, para, a, durante, en, de ¿Ya? ¿Ya? Vamos Reconoce las preposiciones mal empleadas en estas oraciones y subrayalas Luego escríbelas adecuadas Deberías tomar una pastilla para la gripe ¿Cuál es la preposición mal empleada aquí? Vamos a escribir la adecuada Contra, contra Deberías tomar una pastilla contra la gripe Claro, ¿cómo le vas a decir para la gripe? Es como si le estuvieras diciendo que le vas a dar una pastilla para que le dé gripe Tiene que decir contra la gripe ¿Conocemos a José Carlos de hace años? ¿De hace años? ¿O qué es? Desde hace años Conocemos a José Carlos desde hace años ¿Ya? C Íbamos en autobús hasta el norte Íbamos en autobús hacia el norte No es hasta el norte Es hacia el norte César Vallejo escribió de la guerra civil española Sobre la guerra civil española ¿Ya? Ahora bien Dice Pega en estos recuadros los stickers Luego describe las imágenes empleando oraciones que contengan las preposiciones indicadas Ya mira Yo ya pegué ya Yo ya lo pegué Tú también lo vas a Tú también vas a pegar ¿Ya? Ahora se nota Eso está en la página 203 En la página 203 Están los stickers que te he enseñado Lo sacas y lo pegas ¿Ya? Yo he tratado de buscar imágenes que se le asemejen Ahí está una niña corriendo y hay unos niños en la piscina Daniela participó en un concurso de carrera y no paró hasta llegar a la meta ¿Ya? Ahí he utilizado el hasta Y el por aquí Los niños juegan felices en el agua Uno de ellos pasa por el salvavidas Por ¿Ya? Bien Distingue qué preposiciones son adecuadas para completar este texto y escríbelas Fui con mi familia A ver el desfile Por fiestas patrias en la avenida Brasil Pues mi papá fue invitado Pues mi papá fue invitado Llegamos y buscamos nuestro sitio entre la multitud Pero nos demoramos para encontrar aquella ubicación Luego cerca al palco de las autoridades e invitados Encontramos un lugar adecuado y cómodo Tras las gradas y sobre la pista auxiliar Desde allí podíamos observar todo El desfile se realizó bajo una garúa leve Y ante muchos asistentes que se protegían contra la llovizna Nosotros vimos cómo se acercaban los participantes hacia nuestra ubicación mediante un larga vistas Esta actividad se prolongó durante cuatro horas sin interrupciones Desde las nueve de la mañana según lo había previsto mi papá Ya está Mira, ya hemos completado Ya Con las preposiciones Vamos, dice Identifica los sujetos y subrayalos Luego encierra los modificadores indirectos Aquí está, mira Ya, aquí estamos Ya te lo hice Ahora lo que tienes que hacer tú es cotejar ¿Ya? Cópialo Vamos a resolverlo Dice En mi casa aquel televisor en blanco y negro funciona muy bien ¿Dónde está el sujeto? Aquí Aquel televisor en blanco y negro ¿Y cuál es el modificador indirecto? En blanco y negro ¿Cuál es el núcleo sujeto? Televisor Ah, ya Entonces mira Es el grupo de palabras que acompañan al sustantivo Ese moderno celular con cámara tiene muchas interesantes funciones ¿Cuál es el sujeto? Ese moderno celular con cámara ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Celular Entonces, ¿dónde está el modificador indirecto? Aquí, mira Con cámara La recompensa por esos delincuentes se pagará con dinero del Estado ¿Cuál es el sujeto? La recompensa por esos delincuentes ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Recompensa Por esos delincuentes, el modificador indirecto D Durante la madrugada, tres ambulancias de la clínica llevaron a los heridos ¿Cuál es el sustantivo? Tres ambulancias Y modificador indirecto de la clínica Ya, muy bien Ahora, pasemos al siguiente ejercicio ¿Qué nos dice? Escribe oraciones empleando los siguientes sustantivos como núcleos del sujeto Y las preposiciones propuestas como parte de sus respectivos modificadores indirectos Ya, vamos con el primero Agua y sin El agua sin cloro es buena para la salud ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Agua ¿Y cuál es el modificador indirecto? Sin cloro Sin cloro Ahí está, mira, sin cloro es la preposición que está acompañando la estructura del modificador indirecto ¿Ya? Camisa A La camisa a pesar de su suciedad se ve bonita ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Camisa A Y a pesar Es este... El modificador indirecto Estuche para El estuche para guitarra está muy caro Ahí está, mira Estuche para Ya, estuche para Y relato sobre El relato sobre la fundación de Alta Huantinsuyo es muy interesante Muy bien Ahora que dice Crea oraciones cuyos sujetos cumplan con las estructuras indicadas A ver, vamos a ver Ya Entonces Debe tener un modificador directo Un núcleo del sujeto Y un modificador indirecto La primera oración La carroza con lunas polarizadas Accidento ¿Cuál es el modificador directo? La ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Carrosa Y el modificador indirecto con lunas polarizadas Esta es la estructura Modificador directo Núcleo del sujeto Y modificador indirecto La Modificador directo Carrosa Núcleo del sujeto Y con lunas polarizadas Modificador indirecto Bien, vamos con la segunda Los jugadores inteligentes con sueldos prudentes Serán convocados para la selección Modificador directo Los Núcleo del sujeto Jugadores Modificador directo Inteligentes Modificador indirecto Con sueldos prudentes Serán convocados para la selección Te das cuenta que los modificadores indirectos van acompañados de una preposición Con Con ¿Después de qué? Del sustantivo ¿Verdad? Ya, no te vas a olvidar Por favor, los modificadores indirectos Este Son acompañados por una preposición ¿Ya? Muy bien Tu tareita Rápido, te voy a ayudar Realiza los ejercicios pares de las páginas 33 a la 35 del libro de gramática y ortografía Para los que no tienen librito les he juntado una ficha de trabajo Entonces trae tu libro rápido, tu libro de gramática y ortografía Vamos a hacer los ejercicios impares porque tú vas a hacer los pares de la 33 a la 35 Vamos, dice Lee con atención el siguiente texto Luego encierra en círculos los modificadores del sujeto que aparecen en él Finalmente clasificalos según el tipo en la tabla Ya Yo aquí ya te encerré Ya, mira, mira Ya te ayudé Ya te ayudé Pero de todas maneras tú tienes que decirme si está bien o está mal A ver, vamos a leer Los seguidores de la película Transformers sin duda conocen al actor Shea Saide LaBeouf como San Wiki Wiki El nombre de su personaje La infancia de este actor transcurrió en Los Ángeles, California Los barrios y las calles de esta ciudad lo vieron crecer y desarrollar su talento El nombre Shea proviene de una voz hebrea que significa regalo de Dios Este extraordinario actor ha sido reconocido mundialmente por su trabajo en series de televisión y en distintas películas de Hollywood Bien, mira, ya encerré allí los modificadores del sujeto Los es modificador directo De la película Transformers es modificador indirecto La es modificador directo De este actor es modificador indirecto Los es modificador directo De esta ciudad es modificador indirecto El es modificador directo Este es modificador directo Extraordinario Aquí lo han separado, ¿no? Ya, entonces mira, aquí estamos Aquí vamos a clasificarlos Modificadores directos Los por dos, ¿por qué? Porque hay dos los La, el, este, extraordinario, ahí está Y los modificadores indirectos de la película Transformers De este actor y de esta ciudad Son los tres modificadores indirectos ¿Te das cuenta que el modificador indirecto tiende a ser una estructura larga? Y siempre está acompañada de una preposición ¿En este caso de qué? Preposición de De, de Bien Describe la imagen utilizando oraciones con modificadores indirectos A ver, yo propongo aquí lo mío Pero tú Vas a proponer lo tuyo ¿Ya? Ya, como te digo Yo tengo aquí mi propuesta Tú Utiliza La narración que quieras Utilizando modificadores indirectos ¿Ya? La familia de personas humildes Siempre serán más felices que el resto La sociedad casi siempre piensa que un padre de familia convencional Tiene que ser trabajador y honesto Sin embargo, debe mostrarse fuerte a la sociedad Los niños de edad tierna saben más que nadie Lo importante que es tener unidad a la familia De personas humildes De personas humildes Ese es mi modificador indirecto ¿Ya? Bien Dice Una de las frases para formar oraciones coherentes Estuve atento durante toda la clase El año pasado viajé a Loreto Dijo que me llamaría en media hora Trabajo en esta tierra desde el año 2000 Lee las siguientes oraciones Ubica el sujeto en cada uno Y subrayalo Luego identifica cuál de ellas presenta un modificador indirecto E indícalo Mira, ya te ayudé Dice Yo necesito ir a la estación central del tren Ahí está el sujeto La llegada de mi autobús es en 10 minutos ¿Cuál es el sujeto? La llegada de mi autobús Y aquí hay un modificador indirecto Mira, mira, mira De mi autobús El bus debe dejarme en la estación central del tren ¿Cuál es el sujeto? El bus El último bus pasará a las 6 de la tarde ¿Cuál es el sujeto? El último bus El tren eléctrico es más rápido que el metropolitano ¿Cuál es el sujeto? El tren eléctrico Y de estas 5 oraciones La única que presenta modificador indirecto es la segunda Mira, ahí está ¿Ya? Muy bien Listo, entonces tú vas a hacer qué ejercicios Tú vas a hacer los ejercicios pares de tu librito Espero que hayas entendido Nos vemos a la siguiente clase Cuál es la siguiente clase Túsica Muy bien Trabajo